Muy buenos días a todas y a todos. Arrancamos esta Work on Valencia 2023. Espero que lo paséis muy, muy, muy bien. Y vamos a comenzar en esta sala de conferencias con nuestra querida ponente Patricia Vázquez. Qué cuidado, creo que podéis tener algo en común con ella y es que dice que le encanta encontrar problemas y buscarle soluciones. Así que vamos a ver qué nos tiene que contar hoy en su ponencia por qué las páginas webs japonesas son tan diferentes. Ella es valenciana de corazón, ahí el corazón nos late a los valencianos, pero ahora mismo no vive aquí, ¿vale? Estudió ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad de Valencia y ha estado trabajando durante muchos años, seis concretamente, en el software como software and product engineer, ¿vale? Así que ahora mismo está emprendiendo en diferentes proyectos y está en incubadoras, así como también está aquí en la comunidad de WordPress, está también dando charlas en diferentes instituciones para inspirar a niñas y a niños y, bueno, vamos a ver qué tienes que contarnos. Patricia, bienvenida y adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es mi primera charla y va a ser sobre por qué las redes japonesas son tan diferentes. Me han dicho, estoy súper nerviosa, me han dicho que los primeros cinco minutos son los peores, entonces espero que no la líen mucho en los cinco primeros minutos y no os vayáis. Luego de los cinco minutos ya os podéis y si no os gusta. Vale, pues este es el título de mi presentación y he elegido esta foto, que no es una foto casual, es una foto de la ciudad en la que he vivido en Japón. Es Osaka, es el Dotonbori, no sé si alguien lo conoce. Y aquí ya podéis ver la primera diferencia cultural, luego entraremos en las webs, pero la primera diferencia cultural a nivel de una calle cualquiera europea de una gran ciudad, de Gran Vía de Colón, con el Dotonbori de Japón, ¿no? Que ya veis que está toda llena de estímulos, de luces, veis ahí anuncio de asagi de cerveza, anuncio de glico de comida y no solo hay estímulos visuales, sino también hay estímulos sensoriales. O sea, conforme vas por la calle hueles todo tipo de comida, takoyaki, etc. Bueno, yo me presento, aunque ya me han presentado antes también, soy Patricia Vázquez Moreno. No nací en Valencia, pero yo soy valenciana de corazón. He trabajado durante seis años como Product & Software Engineer en diferentes empresas de producto, como en VoiceMod aquí en Valencia, también en Cultra en Barcelona. Como también decía en la introducción, trabajo de esto porque me gusta encontrar soluciones a los problemas. Y esta charla pues junta un poco mis dos pasiones, que son Japón y producto. Estas son mis redes sociales, aunque es verdad que no estoy muy activa últimamente en las redes sociales, pero el email siempre contesto, entonces si alguien tuviera alguna duda sobre cualquier cosa de Japón, pues ahí está mi email. Bueno, y ahora vamos a la hipótesis de mi charla. Y es, ¿el diseño web es un lenguaje universal? Bueno, la verdad es que era lo que yo quería preguntarme y sacar una conclusión, pero no sabía muy bien por dónde empezar, entonces, pues como últimamente hacemos todos, pues le fui a preguntar a JackGPT a ver qué pensaba él. Y él me dijo que piensa que sí, que piensa que sí y me dio unos datos. Me dijo, creo que sí que es un lenguaje universal porque tiene unas normas y protocolos estándar, pues por ejemplo utilizar HTML, CSS, Javascript, que pueden ser interpretados por los distintos navegadores. También me dio otra razón por la que él lo piensa, que es el principio de usabilidad, que al final la user experience es algo que se hace desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, todos esperamos que si damos un clic al botón del logotipo nos lleve a la home de la página web. También, por ejemplo, iconos. Muchos compartimos diferentes iconos, ¿no? Por ejemplo, es un lenguaje común que si tú ves una lupa, pues sepas que ahí está el buscador. Esas son las razones que me dio JackGPT, pero no me quedé del todo a gusto. Entonces, sigamos. Hablemos de Japón. ¿Por qué os cuento Japón? Porque, aparte de que es mi pasión, estuve viviendo allí y en mi día a día tenía que navegar en las páginas web japonesas. Y es algo que me parecía al principio muy chocante porque son muy distintas a las páginas web a las que solemos estar acostumbrados. Y pensé, bueno, igual es una sensación mía, pero al final, pues preguntando a todo el mundo que vivía allí en Japón, me dijeron que no, que también tenían mucho problema a la hora de navegar en las páginas web japonesas. Y no solo por el idioma, vamos a ver por qué también tenían más problemas. Bueno, la navegación en web japonesas. Aquí os he puesto varias cosas, pero voy a entrar en detalle en cada una de ellas. Los menús, vais a ver que van a ser bastante distintos. Que, por un lado, prefieren utilizar la iconografía antes que las imágenes. Esto también os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el simbolismo cultural, que es el blanco y rojo, es la bandera de Japón. Entonces, esos colores son muy importantes, sobre todo el rojo, para la cultura japonesa. Saturación y contraste y muy poco espacio en blanco. Como habéis visto, Tokio, Saka, son ciudades gigantes. Hay poco espacio, la verdad. Y en las webs también se ve esta influencia. Vale, pues cuando llego allí, lo primero que necesito es un adaptador. Porque, obviamente, necesitaban adaptador de corriente para conectarme y trabajar. Y digo, pues, ¿dónde lo compro? Y digo, Rakuten. No sé si conocéis Rakuten. Es como el Amazon japonés. Es una empresa muy famosa en Japón, muy importante. Y esto es yo entrando desde mi casa hace unos días a Rakuten. Diciendo, a ver cómo era Rakuten. Y digo, yo no la recuerdo así. El logo morado, así un banner muy bonito. Yo no recuerdo que cuando yo me compré el adaptador, esta página web era así. Porque no era así. Entonces, busqué como era así. Esta es la página web donde yo encontré el adaptador. Este menú infinito, puedes ir navegando, electrónica, adaptadores, hasta encontrar lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Incluso, si os fijáis, el banner es totalmente diferente. Utilizan el rojo. Luego, abajo hay como una especie de bloques que no son casual, aunque parezcan como... Esto es un poco old school. Es algo que es muy famoso en las páginas web japonesas. Y luego os explicaré un poco por qué también. Y, arriba del todo, no sé si os habéis dado cuenta del detalle. Espera, ¿qué me ha pasado? Que Rakuten es morado, si entras desde Valencia, pero aquí es rojo. Entonces, hablemos del color rojo. Ya os he dicho que para los japoneses, el rojo es un color muy importante. Esto soy yo queriendo irme a comprar una entrada en el Tokyo Metropolitan Theater. Vale, 1.500 yenes, que sería como 10 euros. Y el botón de comprar, me tendréis que creer, si no habláis japonés, pero es ese, ¿vale? El botón para ir a comprar es ese rojo. Y el botón para ir atrás es el botón azul. En cambio, pues dije, ¿y cómo es comprar una entrada en Madrid? Aparte de que es el doble de caro, el botón es azul. Yo no sé si alguna vez desarrolláis páginas web y se os ocurre poner el botón de comprar en rojo, os dirían algo vuestro jefe, ¿no? Pero yo creo que a mí me despedirían si pusiera el botón en rojo. Pero no es algo casual que en este teatro esté en rojo el color de comprar. Es decir, en cualquier página web, aquí es más fácil que me creáis porque hay un carrito, pero el botón es rojo. Vale, cuando os hablaba de iconos versus imágenes. A los japoneses les encanta que haya muñequitos haciendo cosas y que les expliquen lo que tienen que hacer. A ver, cuando llegué allá a Japón necesitaba una tarjeta para moverme por el metro. Entonces, hay dos tipos de tarjetas. Está la PASMA y la SUICA. Y con ellas puedes ir a comprar, no solo, no puedes ir al metro, pero también puedes ir a una tienda, a un supermercado, a lo que quieras. Entonces, aquí te está explicando el robocito este rosa que les gusta. Pues, ¿qué puedes hacer con la PASMA cuando la tengas? Y por ahí ves una animación de un trenecito que nos parecería un poco raro de ver aquí. Pero luego también entraremos en detalle de por qué. Bueno, pues dije, ¿y si entro y si la cambio a inglés? ¿Cómo me lo va a explicar? Vale, no es la misma tarjeta, pero es la misma, es la SUICA, ¿vale? Pero es que en PASMA no la encontré en inglés. Con imágenes. Cuando lo pones en inglés, te ponen imágenes, porque ellos saben que nosotros vamos a entender mejor cómo funciona con imágenes que con iconografía. Vale. Esto es como yo creo que lo más desafiante en el diseño web japonés, que es la tipografía, ¿no? Porque tiene múltiples escrituras. Las fuentes pesan muchísimo. Hay páginas web que utilizan escritura vertical, que es algo que es muy raro de ver, ¿no? Bueno, el tamaño y complejidad de los caracteres. Responsive design. Y las licencias derechos y soporte de caracteres. Y ahora voy a entrar en los detalles para que lo veáis con ejemplos. Vale. Las múltiples escrituras. Tenemos kanjis. Hay más de mil kanjis. ¿De acuerdo? Cuando empecé a estudiar japonés, no sabía por dónde empezar. Luego tienes el hiragana y el katakana. El hiragana es un silabario. Es como... Y el katakana es lo mismo que el hiragana, pero para palabras que no tienen ellos en su idioma, ¿no? Y las cogen del inglés. Como por ejemplo, taxi. Pues ellos no tienen la palabra taxi. Utilizan el katakana para escribirlo y la escriben como takushi. El kanji, he puesto ahí dos ejemplos de un kanji que se ve que tiene las raíces más pequeñitas y otro que es más grande. Esto es un problema luego para ellos a la hora de verse bien. Porque hay kanjis que a lo mejor eso de arriba, en vez de tener un cuadradito, tiene dos. Y cambia totalmente el significado. Pero claro, si luego el otro al lado quedara muy pequeñito. Entonces, esto es un problema a resolver. Peso de las fuentes. Si pensamos en el peso de las fuentes, nosotros normalmente utilizamos fuentes de 300 glifos. ¿Cuántos creéis que podría ser que utilicen los japoneses? Bueno, 10.000. 10.000. Entonces, muchas de las fuentes que utilizan, aparte, tienen licencias, son de pago. Entonces, tienen muy poco open source para utilizar. Y eso también les limita mucho a que sean muy diferentes unas de otras. Y al final acabas viendo muchas páginas web que tienen una tipografía que es muy similar. Vale, aquí os he puesto un ejemplo que veréis, por ejemplo, a la derecha del todo hay un poco de escritura vertical. Pero que no tiene nada que ver con la fuente de al lado. No se parece en nada porque están utilizando diferentes fuentes, tanto para la escritura vertical como para la escritura horizontal. Arriba, pues también hay katakana, ves que los kanjis, algunos se leen muy bien y otros se leen al lado muy pequeños. Aquí he puesto un poco las fuentes que están utilizando. También hay una palabra que pone information. Entonces, tienen que utilizar también alguna fuente occidental para poner palabras en otros lenguajes. Bueno, ya voy a ver agua que tengo la boca seca. Bueno, páginas web con escritura vertical. Bueno, esta página hace dos semanas estaba en Japón otra vez. Y me invitaron a una boda japonesa. Y la verdad es que, bueno, sabéis que son muy protocolarios. Y yo quería ir bien preparada a la boda porque era la única occidental de la boda. Y no quería ser maleducada o hacer algo que fuera grosero. Y dije, vale, mi amiga se casaba en el templo sintoísta más importante de Tokio, además. Y digo, voy a entrar en la página web a ver qué pone, qué hay que hacer, qué tengo que llevar, cómo tengo que actuar. Y la página web tiene esta escritura vertical que además tiene una fuente muy bonita que es de Pau. Obviamente, porque es un sitio muy importante en Japón, ¿no? Entonces, pues así estaba yo leyendo un poco lo que ponía. Y dije, ah, pero también hay versión en inglés. ¿Qué pasará en la versión en inglés? ¿Será así tan bonita, con tanto texto? Nada, una web normal. Traditional Japanese Wedding Ceremony. Te pone aquí un poquito los sitios donde tienes que estar. Ahí es donde se hace el ritual. Bueno. Algo normal, ¿no? ¿Para qué me creáis? He puesto la foto, ¿eh? Yo soy el punto rojo ese de ahí al final, ¿vale? Pero ahí estaba en la boda. Y esa es mi amiga. Y esta foto la tomaron unos turistas y me la encontré en internet. Y dije, la tengo que poner para que me crean que de verdad he estado allí. Bueno. El Responsive Design. Esta es la página de Ghibli, de las películas. No sé si sois fans de ella. Pero yo quería ir al museo. Y dije, bueno, pues voy a entrar en la página web. Y entré desde el teléfono móvil. Y pues esto es lo que hay. Es una de las páginas más importantes de Japón, ¿no? Más utilizadas. Y digo, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, están utilizando aquí las fuentes. Se les va el menú. Por ahí hay una raya gris que no sé si se verá muy bien. Porque voy a intentar hacer lo más grande posible. ¿Qué tiene que ver esa fuente de ahí con esa fuente de abajo? Con las de arriba. Quiero decir, pero qué desastre esto. ¿Cómo está pasando esto, no? Y es por lo que os digo, que es que es muy difícil con todo lo que tienen que hacer. Es un desafío la tipografía para ellos. Pero hay muchos que ya están trabajando en ello. No todas son así, pero he encontrado este ejemplo que pensaba que era bastante bueno. Bueno, y ahora voy a hablar de dos estilos que son los que más me sorprenden de Japón. Que son el estilo kawaii. Bueno, esta tienda es muy famosa en Japón y se llama Don Quijote. Es en serio, ¿eh? Lo que pasa es que le llaman Donqui, pero viene Don Quijote. Y este pingüinito azul es la mascota que tienen ellos en la tienda. Pero está por todas partes. Como veis la página, ya sale el pingüinito ahí con sus cosas, moviendo la manita, saludando. Es una fantasía la página web. El estilo kawaii se caracteriza por los colores brillantes, también por los tonos pastel. En este ejemplo son brillantes, así vemos el amarillo, el rojo. Son fuentes más redondeadas y suaves. También tienen algunas escritura vertical. Suelen ser alegres y optimistas. Tienen muchas animaciones, tienen muchas mascotas, así que te van guiando por la página web. Y obviamente un diseño súper recargado. Bueno, pero ¿cómo no iba a ser el diseño recargado del Don Quijote si cuando entras al Don Quijote es una fantasía de siete pisos abiertos 24 horas, donde puedes comprarte desde una lavadora hasta un disfraz de Halloween, hasta maquillaje o una corbata si se te ha olvidado para ir a la boda? Porque aunque veáis que el pingüinito, que es muy gracioso porque lo tocas y va saltando por toda la web, no es una página para niños. Es un sitio, es una página para comprar a adultos. Bueno, como os decía, cuando hablaba de los personajes, este es otro personaje y es una tienda de... O sea, es como una fábrica de alimentación en Japón, pero es que es algo muy común el que estén todos los personajes. Aquí sí que se ven un poco más los tonos pastel, el personaje más aniñado, aunque sean productos también que consuman adultos. Eso es indiferente. A ellos les gusta que hayan este tipo de personajes en las tiendas y en los productos. Ahí pues venden sus galletitas. Y esta es la página web, esto para comprarte... Hablando de banners. Vale, este es Tully's Coffee, que es como el Starbucks japonés. Y este es el banner cuando entré en la página web japonesa hace unas semanas, porque iban a poner los productos de Harry Potter. Yo soy súper fan de Harry Potter. Pero no llegué a tiempo. Faltaban unos días antes de que me fuera para que salieran. Y digo, a ver, voy a entrar... ¿Saldrá lo mismo si entro? Vemos aquí el banner, todo recargado, montón de productos. ¿Saldrá el mismo banner si cambio el idioma? Sale este banner. La misma web lo podéis buscar vosotros, Tully's Coffee. Cambiáis el idioma, lo ponéis en japonés y lo ponéis en inglés. Y os va a salir esto, este diseño más minimalista. Ellos mismos se adaptan a que piensan que nos gusta más un diseño más minimalista. Y el estilo retro, que el estilo retro prioriza la funcionalidad sobre la estética, el coste de rediseño, la compatibilidad, la nostalgia. Bueno, ahora os lo iré explicando, el rendimiento y mucha información. Ahora veréis por qué. Bueno, lo de mucha información creo que ya os ha quedado claro después de ver el primer menú de Rakuten. Vale, esta es una página web de una universidad de Hiroshima. Y como veis, pues la verdad es que no parece que sea la web más nueva que han hecho. Pero esto tiene varias razones. Aparte del coste de rediseño, que imagino no les he llamado, pero siempre cuesta un dinero volver a diseñar otra web. Bueno, también vemos que hay, lo que os hablaba, de que hay mucha información y que tiene un aire así como más old school. Esto es porque también en Japón hay muchos usuarios senior que también su tecnología es más antigua y tiene que seguir manteniendo la compatibilidad con sus dispositivos. Entonces muchas webs intentan mantener como siempre el mismo formato. Aparte de que estos usuarios seniors, que son mucha gran parte de la población japonesa, les es más fácil navegar con estos menús más desplegables. Como los antiguos Windows Programa y lo que sea. Bueno, la nostalgia. Cuando habíamos visto los bloques, que parecen así también muy old school, no es porque algunas sean páginas antiguas, sino... Esta es una página nueva, esto es el Dr. Café. Es otro Starbucks al que he ido allí. Y aquí te explica los servicios que ofrece el Dr. Café. Y como veis, está utilizando estos bloques que dan un aire así como más retro a la página. Así que no es solo por el coste del rediseño. Realmente les gusta este aspecto para sus páginas web. Como Rakuten también la tenía. Mucha información. Muchísima. Pero para todo. No solo para las páginas web. Esto es... Pues yo en un restaurante, yendo a cenar, y... ¿Encontráis algún espacio en blanco? Está lleno de colores, de información, de precios, de sabores, de todo. Y lo del estilo retro viene un poco también porque ellos conviven con esta tecnología de los 90, de los 2000. En su día a día tienen como... Puedes encontrar a lo mejor un inodoro que tiene 8000 botones, pero al lado un teléfono de los 90, ¿no? Y es algo que a ellos culturalmente como que les gusta ese estilo. Bueno, y llegados a este punto, habiendo hablado de los... De la tipografía, de sus desafíos, de la navegación, de los estilos que me llaman la atención de las webs japonesas, yo intentaba seguir contestando a la pregunta ¿El diseño web es un lenguaje universal? Entonces, bueno, mi conclusión es que después de todo esto, si bien pienso que sí que es un lenguaje universal, pienso que cada país tiene su propio dialecto. Y muchas gracias. 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 Gracias por haber venido y gracias también por darme la oportunidad de mi primera charla. Muchísimas gracias a ti, Patricia. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Alguna pregunta para Patricia? Vamos. Vamos. ¿Sería posible? Claro, posible. Fernando, ¿me oyes? Sí. Ahora sí. Hola, Patricia. Yo te quería preguntar, ¿en las webs también pasa con lo de la lectura al revés? O sea, como los cómics. No sé, ¿hay alguna dirección extraña que vamos a ver? No, no. En las webs no. A no ser que sea escritura vertical, normalmente es siempre... Se han adaptado a nuestra dirección. No es como los mangas y todo esto, que lees al revés, no. Muchas gracias. Súper interesante. Las preguntas que me hacía yo son que hay cosas que son culturales, claro, y son gustos, pero hay otras que son más objetivas. Como, por ejemplo, hablabas de los ciudadanos mayores que utilizan, pero es que ellos van a tener situaciones fisiológicas que no son culturales. como, ¿cómo van a ver esos caracteres tan pequeños? O sea, problemas de accesibilidad. Me preguntaba eso, porque todo lo que has enseñado, yo siempre he identificado, digo, pero es que el contraste ahí es imposible o las fuentes tan pequeñas. Entonces, ¿cómo crees que, no sé, se plantean esta... de hacerlas más utilizables por la gente que tiene problemas o para los lectores de pantalla y tal, para gente que tiene problemas de visión? No, definitivamente es un problema de accesibilidad. O sea, no está solucionado. Hay muchas webs que no son accesibles a día de hoy. Comparado con otras webs occidentales que tenemos mucho más... trabajamos mucho más la accesibilidad, la verdad es que... ¿no? Yo tengo una amiga que tiene 65 años japonesa y, obviamente, pues, muchas veces me intentaba enseñar algunas cosas y yo la veía haciendo mil esfuerzos, ¿no? Como para aumentar los kanjis, para poder verlo en muchas distintas webs. Entonces, es un problema generalizado que tienen que trabajar en ello. Hola. Hola. ¿Qué tal? Oye, me ha gustado mucho tu charla. Muchas gracias. Que tenía una pregunta. En Japón, también, o sea, es muy extendido, está muy extendido el uso de WordPress o por todas estas diferencias resulta que tienen también su propia tecnología que usan más porque está como más adaptada a todos estos retos. La verdad es que no lo sé, así que no te voy a mentir, no sé cuán extendido puede estar el WordPress, pero, bueno, si quieres, lo podemos investigar y te lo... Luego lo miramos. Te lo digo, pero no me lo había preguntado, lo siento. Gracias, muy buena charla. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Pues, Patricia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. Que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.